Huele, huele a carbonizar. Esto no lo registra. Claro, se nos ha quemado, se nos ha quemado la cocina. Huevo carbonizado. Huevo carbonizado. Entonces, en la parte de abajo lleva trocitos de pan y trocitos de jamón, y una crema de jamón. Luego van huevos cazos y luego una cremita de patata. Por encima lo que simula el carbón es patata normal. Es patata normal que lo que han hecho es deshidratar y luego volverla a hidratar con un pinte negro. Y así simula un poquito todo el carbón. Y para comer, hay que comer como si fuesen los huevos rotos. O sea, con la cuchara se rompe el huevo, se da vueltas y se come todo el huevo. ¿Vale? Muy bien. Gracias.